Bien, les voy a explicar cómo solicitar su, verificar la cuenta bancaria de Estados Unidos de la tarjeta Pioneer. ¿Para qué? Para que podamos recibir los pagos directamente desde Paypal, por ejemplo, a nuestra cuenta de Pioneer y luego retirar ese dinero en cualquier cajero automático de nuestro país. Con este método pueden retirar dinero desde Paypal o de cualquier otra empresa de Estados Unidos directamente a su cuenta de Paypal. Si no hacemos esto, no vamos a poder retirar ese dinero. Tampoco vamos a poder recibir dinero de diferentes negocios en el cual tú estés o empresas que te puedan transferir dinero. Esto es muy importante hacerlo para recibir los pagos. Entonces nos van a llegar cuatro correos, en los cuales uno de ellos es que la tarjeta haya sido aprobada. El otro es en el que nos dice que solicitemos la cuenta bancaria. Y el último que recibimos es el que nos dice que estamos a un paso de ganar 25 dólares por referir una nueva persona que solicite la tarjeta de Paypal. Yo en otro video les explico cómo obtener este link de afiliado para que cada persona que ingrese, que solicite la tarjeta y se le cargue 100 dólares, tú vas a recibir 25 dólares de ganancia. Entonces vamos a abrir este correo para que vamos a ver la siguiente información. Abrimos entonces el correo y nos aparece esta información acerca del pago a nuestra cuenta de Paypal. Como pueden ver aquí nos aparece el nombre del banco, el tipo de cuenta, nuestro número de cuenta y el código Routine de nuestro banco. Estos datos les van a aparecer a ustedes. Van a tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Pero para que esta cuenta les funcione, para que puedan recibir pagos, tenemos que hacer dos pasos muy importantes. Si hacemos clic aquí, vamos a completar un cuestionario para que nos solicita obligatorio el US Payment Service. Y luego clic aquí para enviar una copia de su identidad oficial con foto. Esto puede ser tu documento de identidad, un pasaporte o tu documento de conducir de tu automóvil. La otra opción entonces es hacerlo directamente desde la cuenta de Payoneer. Vamos a hacer clic en donde dice recibir pagos. Mi perfil de US Payment Service. Hacemos clic ahí. Y aquí nos muestra nuevamente la misma información que teníamos en el email. Aquí tenemos un formato de cheque en el cual está el número en nuestra cuenta. Y lo que nos interesa es esto de aquí abajo que nos solicita que verifiquemos el servicio. Entonces vamos a tener que responder el cuestionario. Entonces hacemos clic ahí. Y tenemos que cargar también el documento de identidad. Como les expliqué anteriormente, cuando nos registramos, recuerdan que nosotros dimos un número de identidad. Bueno, ese mismo documento que nosotros escogimos cuando nos registramos es el que tenemos que presentar y escanear y subir a los datos aquí a Payoneer. Bien, una vez que estemos dentro del cuestionario, vemos que nos dice el servicio nos permite transferencia a Estados Unidos, Paypal, Amazon, Skrill y bueno, todas las empresas que están en Estados Unidos. Entonces vamos a proporcionar la información de la forma en que ganamos dinero. En esta primera parte vamos a seleccionar una categoría. En este caso yo voy a elegir servicios y cursos de formación. Ustedes elijan la que les corresponde a su forma de ganar dinero por internet. Aquí vamos a proporcionar un vínculo que muestre un ejemplo de los productos o actividades que hacemos en línea. Ponemos nuestra dirección web y aquí abajo vamos a proporcionar una explicación detallada sobre nuestra fuente de ingresos o tipo de negocio. Aquí lo que vamos a explicarle a Payoneer es cómo es que nosotros trabajamos y de qué forma tenemos un ingreso monetario. Luego chequeamos haciendo clic debajo de la descripción donde dice estoy de acuerdo con los términos y condiciones y luego hacemos clic en enviar su respuesta. Bien, una vez hacemos clic ahí nos dice que la respuesta se ha enviado correctamente. Su solicitud será revisada en los próximos días hábiles. Entonces el próximo paso sería cargar nuestro documento de identidad. Hacemos clic en el siguiente enlace de abajo y pasamos a seleccionar el tipo de documento en el cual utilizamos en el registro. En el caso de identidad nacional seleccionamos la imagen escaneada, le damos subir y también nos dice que la acción fue enviado correctamente. Así que vamos a actualizar los datos y ahí nos dice que los datos fueron enviados. Aquí fue enviado el cuestionario y el documento de identidad que nosotros subimos. Una vez después de esto vamos a recibir un email donde nos dice que está correctamente ingresado nuestros datos. Gracias por enviar el cuestionario de USPIME Service. Entonces a partir de esto las personas encargadas de esto van a corroborar que los datos que tú has subido son correctos y una vez que te aprueben estarás listo para recibir los pagos directamente desde Paypal y cualquier empresa de Estados Unidos a tu cuenta de Payoneer.